Si alguien se me escapa, compañero Chepo, sos de mi calleja, te pido que pases. Compañero Elías, regálanos unos minutos, Elías, para que también pases aquí, con esta importante estructura. Compañeras y compañeros, si alguien me hace falta de mencionar, yo les quiero pedir que pasen. Compañeros responsables de nuestras estructuras de promoción, de activismo, de estructura electoral, responsables de secciones electorales. Yo les quiero pedir que pasen aquí a la pista. Mi secretaria general del Comité Electivo Municipal del Partido, bienvenida. Y también, con mucho cariño, quiero pedir que hagan acto de presencia con esta estructura, nuestro querido amigo, el licenciado Isidro Muñoz, quien es nuestro delegado nacional. Que pase y esperemos en unos minutitos, mientras, por ahí, le da un fraternal saludo a todos los amigos que están convocados en este evento, a nuestro amigo, el primer priista del municipio de Tecuanapa, Juvenal Poblete, que en esta tarde, ya hace acto de presencia en el cumpleaños de nuestro amigo, José Luis Ortega. Te vamos a pedir, licenciado Juvenal, que nos acompañes con esta estructura que ha organizado un fuerte trabajo, de responsabilidad a estos importantes proyectos que se adecinan. Licenciado Isidro, le hago este llamado, señor delegado, que nos acompañe. Juelito, licenciado Juel, te voy a pedir, respetuosamente, Juel, que te vengas a sumar, que eres parte responsable de nuestras estructuras. Si ya me escucha el ingeniero Félix Gallardo Rodríguez, que pase. Compañeras y compañeros, hoy, de verdad, esta tarde, es una tarde de muchas emociones, es un encuentro de la familia priista y no priista en el municipio de Tecuanapa. Pero el gran motivo de esta tarde es nuestro amigo José Luis Ortega. Yo le quiero hacer un reconocimiento con toda la humildad a su compañera de la vida, a su esposa, a la profesora Albina Ramírez, a sus dos grandes tesoros que tiene José Luis, a su hija Samara, que le voy a pedir que pase, y a su hija Sofía, que pasen para acompañar a su señor padre en este momento tan importante con la familia priista del municipio de Tecuanapa. Y de la misma forma, con el respeto que me merece, compañero y amigo distinguido, síndico procurador Tomás Mora Villanueva, y nuestro amigo regidor de desarrollo rural en el Cabildo, amigo Eric Chávez, profesor, les voy a pedir respetuosamente, compañero Hugo, Efraín, por favor, ya están sumados aquí. Primeramente, José Luis, la bendición, compañero Lisiado Maximandro, Ramírez Abarca, mando, pedirte que te sumes a este equipo de estructura, eres parte de la responsabilidad, amigo mando. Gracias. Primeramente, José, agradecerle al Creador, a Dios, que te ha permitido llegar a un año más de vida. Ya hice mención de tu esposa, de tus hijas. Pero yo también quiero reconocer la valida de una mujer que por muchos años, por toda tu vida, ha estado acompañando tus sueños, tus deseos, tus retos, tu experiencia de hijo, tu señora madre, a quien le envío en lo personal, un fraternal abrazo y ese reconocimiento a doña Guillermina, porque ella ha sido la autora de tu creación, José Luis. Y hoy, tus amigos, principalmente, tu amigo, Juan Alcoblete, quien nunca ha abandonado tus inquietudes, quien ha sido el hombre que ha conciliado la unidad política de nuestro partido, hoy ha sumado la voluntad por encima de cualquier interés y que en este momento, José Luis, que compartimos contigo un año más de vida, Juan Alcoblete, ha sido el hombre que ha reconciliado la fortaleza de la unidad de partido. Y este equipo de hombres y mujeres es un equipo que ha venido estructurando trabajos de trascendencia y muy importantes en la vida política del municipio. Gracias a ustedes, esto está dando resultados. Gracias a ustedes, esto está caminando de manera atinada, con buenos resultados. José, yo sin más preámbulos y después de darle la bienvenida a todos los compañeros presentes, voy a cederte el uso de la palabra para darles ese mensaje a todos tus invitados. Adelante, José Luis. Gracias, Ojo. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes a todos. De antemano, quiero agradecer primeramente a Dios, agradecer por cumplir un año más de vida y agradecer que están todos mis amigos aquí. Agradecer a este equipo tan importante que hizo posible este evento, porque José Luis Ortega no lo puede hacer todo. José Luis Ortega tiene amigos, como hoy ustedes aquí lo ven, de verdad, gente nueva, gente que me ha respaldado en este proyecto. No es un proyecto personal, es un proyecto que venimos construyendo junto con mi esposa, al cual agradezco mucho a mis hijas, de verdad, el apoyo que me ha brindado a mi señora madre que está ahí en la cocina viendo los preparativos, de verdad, madre, desde aquí te mando un abrazo, un beso y muchas gracias por estar aquí. no quiero dejar desapercibido de verdad a una persona en la cual hemos sufrido grandes retos, los hemos trazado en largo, en varios años ya, pero bueno, hoy, hoy de verdad quiero reconocer a una persona en la cual hemos venido caminando, hemos sufrido, hemos caído, nos hemos levantado y hoy estamos aquí, hoy yo le agradezco mucho a mi amigo, no le digo presidente, yo le digo a mi hermano, mi brother, de verdad, muchas gracias, muchas gracias porque hemos sufrido y tú lo sabes, hoy estamos aquí, hoy esta gente que nos respalda, que respalda a José Luis Ortega, de verdad, yo me siento contento porque la única, la única comunidad que no está aquí es el Zanate, la única comunidad que no está aquí presente, pero yo, desde aquí les digo a mis amigos de Pochotillo, a mis amigos de Chale, a mis amigos de Teguisingo que llegaron a las tres, a las tres sin punto, de verdad, yo agradezco a cada uno, a cada uno de ustedes, a cada uno de las comunidades, a mi amiga de Guambuchapa, doña Reina, que donde quiera que me encuentran, ya me dijo que a que sea palazo le va a sacar, de verdad, muchas gracias a todos, no quiero de, quisiera mencionar a todas, pero yo sé que están todos y desde luego mi pueblo de Catepet, que bueno, llegó tardecito, pero ahí están, yo les agradezco mucho a mis paisanos, que aquí están conviviendo conmigo, y que bueno, que hay una persona, dos, tres personas, que hoy, de verdad, le agarró amor a mi Catepet, hoy, se pasean, y se pasean por aquí en Catepet, le tiene mucho amor, de verdad, hoy les agradezco mucho a mis paisanos, que aquí están, de verdad, mando, te reconozco, de verdad, haces un buen trabajo aquí en Catepet, junto con mi comisario, que por ahí está, les agradezco mucho, hoy, la unidad, la unidad aquí en mi pueblo, se ha reflejado, aunque andan unos dos, tres por ahí, que dicen que no, yo les agradezco mucho, les agradezco mucho, a mi equipo, de trabajo, a mis amigos, a los trece, a los veintidós, hicieron posible, que este evento se realizara, hicieron posible, que este evento, se llevara a cabo, de antemano, muchas felicidades, a cada uno de ustedes, les agradezco infinitamente, que hayan asistido a este llamado, y convivir, conmigo, un rato, enhorabuena, que se diviertan, y que Dios los bendiga, cada uno de ustedes.